Podemos ver al regotonero Anuel AA con sus premios Lo Nuestro 2020. Donde nos habló de sus futuros proyectos sobre el último video. ¿Cuándo sale el video? ¿Alguna otra colaboración con Karol G? Cuéntanos sobre tu colaboración con Shakira. ¿Para cuándo es la boda con Karol G y dónde va a ser? Anuel nos revela qué piensa de su nuevo lucro. Dejame en los comentarios. Y vamos con la sección de comentarios. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita.